La FREI es la Feria Regional de Editoriales Independientes. Está organizada por los alumnos del Seminario de Actualidad Editorial de la Cátedra Tecnicatura Universitaria en Edición de UNAR. Bueno, las editoriales que participan son Por Paraná, Abrazo Ediciones, Pariente Editora, Editorial Gigante, Revista Jirafas, Barrilete y Dictum Ediciones. Y de Santa Fe está Fanzín Lachochán, Periódico Pausa, Carretilla Roja, Ediciones Cuatro Ojos, Editorial Palabrava, Editorial del Aire y El Arca del Sur. Y después Cortés Ediciones de Santo Tomé. Es una actividad de cátedra. Todos los alumnos del seminario participamos en distintas tareas, produciendo íntegramente la feria, desde el material gráfico, la identidad de la feria, la difusión, la actividad de prensa, contactar a los editores, conseguir el mobiliario, decorar, bueno, todo tipo de tareas que hubo a hacer para que la feria quedara andando. Bueno, todos colaboraron. Como editores independientes, la oportunidad de participar en una feria siempre es muy buena, porque es donde se visualiza todo el trabajo que se realiza y además provoca la concentración de los lectores y de los escritores. En este caso nos pareció muy enriquecedor, muy enriquecedora la experiencia, muy buena la cantidad de gente, hemos tenido un excelente resultado. Y, bueno, nunca habíamos estado en Paraná, así que eso también sumó, digamos, a que todo fuera muy bueno. Las editoriales independientes creo que valoraron que haya un espacio para promocionar y para acercarse al lector, más con todo el, por ahí la parte publicitaria que le pudieron poner los alumnos difundiendo. Es un buen vehículo para llegar a los lectores y también es interesante porque va a haber actividades culturales, entonces las editoriales, además de poder vender sus libros y de mostrar sus libros, van a poder presentarlos, se van a leer poesías y hay espectáculos. Así que, bueno, es una oportunidad también para conocerse y tender estrategias entre ellos también. Es la primera vez que yo veo a los editoriales independientes adentro de una facultad. Digamos, después de tantas carpas, plazas y bares donde hay ferias, digamos, estar en una institución esta me parece que es un lugarcito que se debe ganar, digamos. Yo siempre pienso en los pintores y los poetas que había en Paraná hace 70, 80 años, cuando estaba Juan L., los pintores de Puerto Viejo, esa gente que andaba con la bohemia de la época y también deben haber sido medio independientes, medio amigotes y que jugaban con esas cosas, sin dejar de lado la seriedad que uno le pone a esto. ¡Gracias!